Ya venimos haciendo en la cocina de las marcas 24 capítulos, si no me confundo. O sea, hay subidos, creo que 16, 17 al día de hoy. Pero bueno, está bueno esto que me propusiste que ante la inminente asunción de Milley hagamos un podcast sobre la marca Milley. Sí. A ver, te lo propuse porque me parecía que Javier Milley es un lindo caso de branding. Dicho de branding con todo respeto en el sentido de que yo no sé si hicieron gestión de branding. Pero lo que me parece que puede ser interesante para los que están viendo el podcast es que en base a todo lo que venimos hablando en todos estos capítulos, bueno, ¿cuáles de esas matrices o cuáles de esos modelos o cuáles de esas cosas que habíamos dicho que se hacen en branding pudo haber hecho Milley? Y digo pudo en el sentido porque potencialmente no conozco a nadie del equipo de Milley, no conozco nada de política y entonces con todas esas prevenciones digo, bueno, ¿hay algo que podamos analizarlo desde el punto de vista de marca? Porque en el fondo la marca política es una marca como cualquier otra. Lo que ocurre es que tiene ciertas dinámicas que me gustaría hacer un poquito de énfasis hoy, algunas dinámicas que son un poquito más extremas, que juegan un poco más al límite que lo que hace una marca de fabricante que tiene que respetar muchas cosas políticamente correctas. Ahora, yo rescaté, si a vos te parece. Sí. A ver, yo rescaté cinco puntos que me parece que estaría bueno analizar. Perfecto. El primero de ellos es el rol que ocupa Milley, el arquetipo Milley dentro de lo que es el contexto competitivo, por ponerlo así, de la campaña. La otra es cuál es la promesa de Milley, la otra es cuál es el enemigo, cómo fue que trazó las fronteras del enemigo. Un elemento que no hablamos en el Storytécnica, me parece que es muy importante, que es el mito de base. Y después una anécdota que te cuento, que lo tengo abierto porque no sé cómo resultó eso. Y fue una especulación mía post el resultado de elecciones. Con lo cual, habiendo visto qué pasó con las elecciones, me hice una cierta pregunta que la dejo para el final. Para el final. Lo del enemigo tampoco lo vimos, me parece. El enemigo es la primera vez que lo vamos a ver dentro del branding. No, vamos a ver la primera vez. Está bien. Vamos a ver dentro del branding. Vamos a spoilear un poco algunas cosas. Porque el branding no usa mucho el enemigo. Habíamos hablado en algún caso de Apple, IBM, PepsiCoca, pero son enemigos livianos, no hay sangre. Espectacular. Entonces, en este caso es diferente. Bueno, si te parece, arrancamos con el tema del arquetipo. Dale. Así como habíamos visto en su momento el modelo de los arquetipos, que en realidad no es un modelo, en mi opinión, de personalidad, sino de rol y de función del arquetipo, habíamos dicho que los arquetipos se dividían en cuatro grandes cuadrantes. El cuadrante del control, el cuadrante de la transformación, el cuadrante de la independencia y el cuadrante de la pertenencia. Entonces, los roles de aquellos actores que están formando parte de este modelo de arquetipo están enmarcados dentro de alguna de estas acciones. En política, por lo general, por lo que yo tengo entendido, el que de alguna manera se apropia del rol de transformador, sobre todo cuando hay un gobierno que ha sufrido desgaste de varios años, cuando se apropia del rol de transformador, tiene muchas chances de ser más escuchado. ¿Ok? Más escuchada. Ahora bien, Milley adopta el rol en las antípodas, en las antípodas totales del control. O sea, en el control lo que tenemos el arquetipo, como lo vimos en los nombres de los arquetipos, tenemos al gobernador. El gobernador es el presidente, el gobernador es el ministro de Economía, el gobernador son todos aquellos que están en el poder, ejerciendo el poder y sobre todo el poder ejecutivo, el poder de control, digamos. Milley se ubica en las antípodas absolutas. ¿Cuál es la antípoda absoluta del gobernador? El rebelde. Ahora, esto es muy interesante, porque para ubicarte en el lugar del rebelde, tenés que tener muchas cualidades. O sea, tiene que haber alguna evidencia de que sos rebelde. Si no, es simplemente una posición del discurso. ¿Ok? Es una posición del decir. Y acá se nos abre un panorama muy interesante, que es que Milley no tiene nada detrás, no tiene nada hecho. Entonces, todo el mundo de la historia Milley es un mundo del decir, con muy poco hacer que pueda bancarlo a eso, que pueda probarlo, que le dé espalda. Entonces, ¿en qué se basa Milley en esto? Para mí se basa en tres cosas. Códigos verbales, o sea, cómo dice lo que dice, las palabras que usa para decir. Después empiezan a ver códigos estéticos. O sea, la estética. Cómo es su puesta en escena. Tomémoslo como una puesta en escena, como si fuera una película, una película de época, viene alguien, viene el individuo, se tiene que vestir de una determinada manera, tiene que presentarse de una determinada manera, y aparece en escena. ¿Cómo aparece en escena Milley? Campera negra. Melena. Melena. Con un discurso verbal agresivo, potente, desafiante, hasta en algunos casos recostado en otra época. Es como que no es necesariamente un discurso de hoy. Es un discurso que viene con algún resabio, que yo no puedo ubicar, ni tampoco quiero ubicarlo en algún lugar del pasado. Pero un tercer componente, que es realmente importante en política, sobre todo porque el político es una persona que está expuesta permanentemente a que se lo mire, son algo que no hemos hablado y que las marcas no tienen, salvo cuando aparece un vocero, que son los gestos. Y ahí hay una clave de Milley. ¿Cuáles son los gestos de Milley? ¿Por qué es importante los gestos? Porque los gestos son lo que hacen en una instancia en donde vos no tenés nada para mostrar, los gestos son los que de alguna manera ratifican si sos auténtico o no en lo que decís. Ok. ¿Ok? Entonces eso es muy importante, porque Milley no tiene otra cosa más que su propia autenticidad. O sea, que le crean. Entonces, fíjate, los tres elementos que entran en el juego. Lo verbal. Habla de una determinada manera, se presenta de una determinada manera y los gestos son auténticos o fueron leídos por el público como auténticos. Y eso le dio la segunda condición que necesita un candidato con aspiraciones a la presidencia, que es validación social. Fue creíble. Ahí cerramos este capítulo. O sea, un arquetipo de rebelde con presencia de rebelde, con lenguaje de rebelde, con gestos de rebelde, que tiene autoridad para poder ser rebelde. Y ahora vamos a ver por qué tiene autoridad, que es en el próximo paso, y que fue convalidado por la sociedad. Obviamente por los resultados que tenemos. Tengo una pregunta. ¿Qué arquetipo adoptó o quiso adoptar Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio, en mi opinión, tendría que haber estado adoptando el arquetipo del héroe o del rebelde. La cuestión es que yo creo que se disiparon mucho en la pelea interna y finalmente cuando quedó un candidato, ese candidato frente al que se mostraba como rebelde, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba dentro de lo que Mirei llama más adelante, y no quiero spoilear, de lo que es el próximo punto, que fue inteligentísimamente utilizado. Ahora, Patricia Woodridge, ¿podría haberse convertido en una rebelde? Dudo. ¿Había estado en el gobierno? Estaba en el gobierno. O sea, o es una política. Entonces, ¿qué tendría que haber, qué arquetipo podría haber utilizado? Y acá en las antípodas podría haber utilizado el arquetipo del héroe o el arquetipo de la cuidadora, que lo podría haber utilizado, pero tendría que haber utilizado otro lenguaje, otra presencia, y habría que ver si hubiera tenido tanta fuerza. Porque el contexto estaba demandando algo radical. ¿Ok? ¿Hubo algún partido que haya tomado algún de los arquetipos laterales? ¿El de la pertenencia? Sinceramente no lo analicé, sinceramente no lo observé, y si no lo observé es porque no salió con claridad. Claro. Porque no es cuestión de que yo lo observe, la cuestión es que la gente se dé cuenta. Si la gente no se dio cuenta de que aparecía un arquetipo es porque estaban todos muy diluidos, en ese sentido. Más así decididamente adoptó el arquetipo del gobernador. Eso fue clarísimo a lo largo de toda la campaña. Lo que pasa es que no era la función, no era ni el rol ni la función que estaba esperando el contexto. El contexto político-social, ¿no? Para mí... A ver... Es muy difícil hacer esto y hacerlo bien, pero para mí mi ley tuvo una genialidad, el equipo de mi ley, le saco el sombrero, tuvo una genialidad que es trazar las fronteras de lo que llamamos el enemigo. ¿Ok? El enemigo. En política el enemigo siempre está porque es aquel al que le podemos echar la culpa de todo. ¿Ok? Y el político necesita echar la culpa a alguien de que las cosas no han salido porque los electorados, si bien nosotros los seres humanos nos consideramos altamente racionales, en realidad somos racionales, emocionales, y muchas veces tenemos un montón de sesgos cognitivos con los cuales tomamos decisiones. ¿Ok? Bien. Y una de las cosas que necesitamos es simplificar. No tenemos tiempo. Nunca tuvimos tiempo, ahora tenemos menos tiempo. Entonces, ¿cómo hago yo para simplificar rápidamente quién es el culpable y dónde está el problema? Porque el enemigo lo que hace es, dice quién es y por qué no está pasando lo que está pasando. Un enemigo bien definido no solamente debería decir quién es, sino que la gente debería entender rápidamente ah, es por esto. Bueno, y Milley hace una definición rápida con una palabra no muy usada que es una gran ventaja y es una palabra que dispara un montón de imágenes visuales que es la casta. Cuando Milley sale con la casta política lo que hace es rápidamente pone a todos en una misma bolsa pero no los pone en una misma bolsa de una forma desagregada, inorgánica. Al contrario, los pone dentro de un sistema del cual él no es parte. Entonces, esa ventaja de no ser parte hace que él pueda asumir la posición de outsider total. O sea, yo vengo de afuera, ellos están adentro, el enemigo es la casta. Ahora, la casta es una definición durísima que al principio yo creo que lo deben haber tomado como con humor porque la palabra casta es una palabra en desuso por así decirlo. ¿Pero por qué es en desuso? Es en desuso porque en las sociedades abiertas, libres, en donde todos tenemos derecho a nuestra opinión, a nuestro voto, lo que fuera, casta es como que me lleva a un estado político, monárquico, aristocrático, casta religiosa, casta oligárquica, etc. Bueno, todo eso funcionó, en mi opinión, y de vuelta no lo sé, pero no tengo datos, pero funcionó como para que la frontera de quiénes son los que están adentro no dejara a nadie de los que estaban adentro afuera. Y se ocupó, porque empezó a hablar de la casta política de los de buenos modales y los de los malos modales. O sea, se ocupó de todo. Es una palabra casta también fuerte, como decías, ámaro, que es una palabra que tiene una potencia. Hay palabras que son muy fuertes, tiene dos vocales muy lindas, o sea, tiene... Y la palabra casta es casi como un... Hoy se ve como con desprecio. ¿Por qué? Porque la casta está asociada a un montón de imágenes y asociaciones. Nosotros funcionamos por asociaciones. Las palabras lo que hacen es disparar rápidamente imágenes en nuestra cabeza, historias, recuerdos, experiencias. Bueno, casta. ¿A qué refiere casta? Casta en este caso habla de privilegios, desigualdades, nepotismo, entronamiento, herederos. Ok. Está bien. Eso podría no ser un detalle importante, pero ¿hay evidencias para eso? La casta habla también de secrecía, ¿viste? De arreglos, de runfla. O sea, Milley habló mucho de la runfla. O sea, de esta especie de enroques y de enredos que hay dentro de la política y lo metió todo dentro de la casta. Con lo cual, la imagen de la casta es una casta oscura que no está buscando nuestro bien, está buscando el bien propio y qué sé yo. Bueno, la cuestión es ¿hay evidencia de que existe casta? Sí. A ver, seguramente en todos los países democráticos hay una suerte de transferencia de poder de parientes a parientes, etcétera. Pero acá en la Argentina en esta última elección, encima, en esta última elección hubo muestras evidentes de casta y te digo, los Kirchner, o sea, estaba Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, los Massa, estaba Sergio Massa y la mujer de Massa. Macri, en la oposición estaba Mauricio Macri, que no estaba como postulándose pero estaba gestionando y estaba Jorge Macri, el primo, que ya es intendente de Vicente López, se hace intendente de Capital y en el sumum de uno de los casos más insólitos de esperanza en poder delegar una herencia que viene de largo estaba Pose el intendente de San Isidro, cuyo padre fue intendente durante muchísimos años, su hijo fue intendente durante muchos años y quiso hacer que su hija de muy corta edad fuese también intendente. O sea, las evidencias de que había casta estaban por todos lados, estaban en el oficialismo, estaban en la oposición, con lo cual, más allá de si eso está bien, si eso está mal, yo no lo juzgo, mi rol hoy no es juzgarlo, tengo una opinión, pero mi rol no es juzgarlo, sino que le dieron de comer a la frontera que trazó, mire, con el enemigo definiéndolo como la casta. Tercer punto que para mí es muy importante, que lo hablamos en el storytelling pero que se llama el mito de base. No lo hemos charlado todavía acá, no lo hemos charlado porque muchas veces las marcas, algunas marcas trabajan sobre mitos de base. ¿Qué es un mito de base? Un mito es una creencia que da una explicación, ¿ok? O sea, yo creo que las cosas son de esta forma porque pasó tal cosa y las consecuencias fueron tales otras. O como siquiera que se arme la introducción, desarrollo y conclusión. El mito de base. El mito de base de Milley que se descubrió al final de las elecciones ya cuando estábamos llegando al final de todo en el balotage es Argentina potencia. Lo mencionó, mencionó las dos palabras. Es un término que fue utilizado en el pasado como una arenga que los argentinos nos sintamos orgullosos de nuestro pasado y que tengamos fe en nuestro futuro. ¿Fue realmente Argentina potencia? Argentina fue potencia en los años 1920 hasta los 1930. Durante la curva del último siglo hasta 1920 y pico y qué sé yo por circunstancias locales y por circunstancias internacionales. Hubo muchas guerras, se necesitó de Argentina mucho. Argentina fue el granero del mundo, Argentina progresó un montón. Hubo mucha inmigración, Argentina sufrió una transformación positiva enorme en todos esos años. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después? O sea, más allá de los giros políticos, más allá de las decisiones políticas y ejecutivas con las que no me meto, la sensación popular es que Argentina inició un lento declive a partir a partir de hace 50, 70 años. Que por supuesto que para Milley le coincide con la presencia del peronismo en la Argentina. También le coincide a Milley con esta idea de que en el fondo todo argentino cree que está viviendo un destino que no merece. ¿Qué es lo que en mi opinión rescata Argentina Potencia? Argentina Potencia es un mito de base que muchísimos países no es que lo tengan solamente Argentina. Casi todos los países tienen esta idea de que tienen un destino de grandeza. Los americanos también lo tienen y eso fue algo que cabalgó Donald Trump en la última elección. Make America Great Again es de vuelta hagamos a América el destino de grandeza que merece. Los argentinos también tenemos en nuestra cabeza la idea de que estamos en un lugar que no nos pertenece. Que estamos en un lugar de declinación, de decaimiento que de ninguna manera corresponde con nuestra sensación de donde deberíamos estar. Ahora, esa sensación está basada en un mito en un mito que es una creencia y esa creencia tiene una base real una base en donde Argentina sí fue potencia. Entonces, Milley cabalga sobre eso para cerrar el storytelling diciendo ok, yo vengo a transformar ellos son el enemigo y mi objetivo es Argentina Potencia. Fijate que esa tríada es una tríada que verdaderamente levanta un montón. Ahora, ¿qué era lo que necesitaba Milley? En mi opinión, Milley necesitaba tener hechos. Entonces, los hechos que necesitaba Milley son difíciles que él lo pueda lograr como hecho concreto. Entonces, en mi opinión recurre a una promesa que es muy simple, muy clara y muy evidente. Entonces, hace una ecuación muy rápida que es inflación, corrupción, pobreza. Entonces, hace un razonamiento muy simple. Y, permítime, hace una pequeña, un pequeño gesto también que empieza a donar su sueldo como diputado como para demostrar nada, yo no tengo, esto no es mío, chau, se va de acá. Eso lo valida de que a pesar de estar en la casta no hace lo que hace la casta, no se comporta como la casta, que la casta supuestamente, se guarda el reparte. Eso es otro gesto fenomenal del candidato, ¿viste? Yo no me guardo, yo distribuyo, que es en el fondo una muy buena metáfora para sintetizar el rol de lo que sería en la visión de Mireille de lo que es un político, que es alguien que está trabajando y está al servicio de otro. Esta plata no es mía, es de ustedes. Exactamente. Entonces, vuelvo a este punto en un momento se empieza a decir hiperinflación, la hiperinflación es un dato evidente, la corrupción es un dato evidente, la pobreza es otro dato evidente, con lo cual recurre a tres datos para construir una promesa de la que él no tiene sustento de cómo lo va a lograr, si dice cómo lo va a lograr, pero los hechos evidentes, la pregunta grande es, ok, ¿dónde quiero estar? Porque si la opción es masa, que es el control, es el status quo, Mireille lo que hace inteligentemente, es decir, si ellos siguen, sigue la inflación, sigue la corrupción, sigue la pobreza. Bueno, habiendo resuelto esa situación, para mí empieza a aparecer ahora una genialidad de Mireille que es la síntesis visual. Síntesis visual entendida como popularmente lo que podría ser el logotipo, el isotipo, el símbolo de marca, digamos. Y ahí hace una síntesis visual genial que para mí proviene probablemente de su aspecto, de su corte de pelo, de su forma de hablar, de los gestos del rostro cuando habla, cuando habla cámara y todo eso, pero que se traduce en el león. Hace mucho que yo no veo en la política alguien que recurra a una, a hacer una metáfora de un animal. Es peligroso porque muchas veces puede pasar a ser, ¿cómo se llama? Pueden hacer bullying con eso, pueden empezar a hacer un montón de apariciones en redes haciendo chistes acerca del león. ¿Hay otros casos más antiguos en política que hicieron este simbolismo con otro animal? Uf, yo no me acuerdo. Sí, me acuerdo que sí, yo soy muy viejo, con lo cual me acuerdo de Ilia y la tortuga, pero digamos que el pobre Ilia fue retratado como una tortuga contra su propia voluntad, o sea, él no elija la tortuga, pero porque era lento, era muy pausado, etc. Siempre la prensa ha intentado ridiculizar a los políticos a través de alguna metáfora desfavorable, pero Mileia toma la metáfora del león. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es muy interesante en la metáfora del león? Primero, al margen de si fue hecho por su aspecto físico o no, el león para mí tiene tres componentes muy interesantes. Primero, ¿cuál es el rol del león en la naturaleza? Es el rey de la selva. Es el rey de la selva. Ok. Cuando todo se desmadra en la sociedad, otra pregunta, ¿no? A riesgo de que no la pueda responder. Sí, sí, por ahí no la hace. Porque yo la tengo clara, pero por ahí no. Si tuviéramos que decir, cuando no hay ley, cuando todo es un caos, cuando todo es un desorden, ¿qué es lo que habitualmente solemos decir? Estamos en la ley de qué. Bueno, ahora con la del león te digo la ley de la selva. O la ley, no sé. La ley de la selva. No hay ley. ¿Ok? Es, sálvese quien pueda. El grande es el comer más chico. O sea, es lo que nosotros como humanos vemos que es la falta de presencia de la justicia humana, de la caridad humana, de la bondad humana, de la capacidad del hombre de poder amar, entender, empatizar, organizar. Bueno, ¿será posible que la gente haya leído de que mi ley, el león, viene a poner orden en la selva para que la ley sea una ley más justa? ¿Vos decís que eso es un relato que está creando mi ley o que realmente Argentina hoy en día es la ley de la selva? A ver, yo lo que digo es que... Sin tomar posturas políticas de vuelta, vamos a aclarar que no estamos para ningún lado si no te analizamos la marca. No, yo lo que creo que son percepciones que pueden estar en el inconsciente, digamos, y yo lo que estoy intentando es sacarlo a luz en el sentido de decir ¿será posible que alguien lo haya interpretado? ¿Viste? Bien. Ahora, lo que sí no me cabe ninguna duda de que probablemente se haya interpretado es las características de carácter del león. El león tiene dos características muy importantes. El león, tres características sumamente importantes que ahora va a ver si se pueden poner en juego porque en el fondo mi ley sigue siendo una promesa potencial que a lo mejor si se usa esto bien puede servirle. El león, nadie, nadie, nadie discute de que el león tiene coraje. ¿Ok? El león jamás retrocede. La otra es siempre avanza. ese es el segundo componente. Pero siempre avanza en forma pausada. Siempre vas a ver al león que va con precaución avanzando casi medio en cuclillas agachadito como todo felino va avanzando paso, paso, paso hasta que ve la oportunidad y ahí avanza y no retrocede. Yo me pregunto a ver este a mí me parece que es una metáfora genial hay que ver si mi ley puede avanzar con coraje y sin pausa. Y no retroceder sobre todo. Eso sí, sin retroceder. Bueno, le iba a dar una opinión pero no, me la guardo. ¿Te la guardás porque no sé? Es potencial. ¿Ok? Yo te quería hacer un par de preguntas. Dale. ¿Qué onda la paleta de colores de las boletas? ¿Se pueden analizar de alguna forma? A ver. El color de la libertad. Está buena la pregunta porque en el fondo una de las cosas que fuimos dándonos cuenta y yo de casualidad por haber participado en una investigación hace un tiempo que no era necesariamente política pero entraban algunos condimentos políticos era que todos los candidatos que utilizan los colores patrios al momento de hacer campaña por lo general suelen estar diluidos en la visibilidad. ¿Esto qué quiere decir? No se recorta. Todos están usados en este blanco y un poquito de amarillo no te recortas. Si te querés recortar tenés que utilizar otro color. En este caso Mireia utilizó negro y amarillo y utilizó en la libertad de avanzo un magenta un violeta creo una cosa así que creo que fue apareciendo con el tiempo. Yo creo que los colores lo que ayudan es a identificar y a diferenciar. Y de última si elegiste un buen color a traer que son las tres bases Choli lo que venimos hablando son las tres bases de la primer parte del rol que tiene cumplir una marca. Identificar diferenciar y ser atractivo. Y yo creo que Mireia se diferenció se identificó obviamente se diferenció muchísimo y bueno que haya resultado atractivo finalmente se ven los hechos. Así que sí. Otra pregunta te voy a hacer dos más así te libero. te acordás que habíamos hablado de similitudes en la campaña de Donald Trump y de Javier Milley que lo habíamos ¿querés hablar un poco de eso? Sí. A ver las similitudes entre Trump y Milley son en algunos casos bastante evidentes y en otros son bastante disímiles en el sentido de que los dos son outsiders los dos hablan distintos los dos están los dos enfocaron hacia enemigos y lo declararon con bastante precisión los enemigos fueron muy distintos los enemigos de Donald Trump fueron los chinos y los mexicanos los chinos porque nos están comiendo la economía los mexicanos porque nos están invadiendo nuestra forma de vida están sacando puesta de trabajo los americanos la diferencia de Milley fue lo de la casta lo que dijimos antes lo que sí se diferenció mucho entre Trump y Milley es que Trump presentó una imagen corporativa Milley presentó una imagen de rebelde casi de forajido Trump presentó una base de rebelde políticamente incorrecto en cuanto a los gestos incorrecto en cuanto al lenguaje pero correcto en cuanto a la estética ¿ok? el otro punto que para mí también es interesante y donde sí coincidieron los dos fundamentalmente es en que Trump dijo volvamos a ser grande a América nuevamente a Estados Unidos y Milley acudió a lo mismo volvamos a ser grande a Argentina nuevamente con la Argentina potencia en eso los dos muy parecidos en todo el resto grandes diferencias yo creo que tendemos a simplificar es lo mismo cuando decimos hay un paralelismo con Bolsonaro no lo sé o sea es muy diferente cada en cada contexto cada uno con sus diferencias y demás Milley tiene una gran ventaja aparte Milley estaba en Cámara diputados pero Milley es un economista entonces cuando en Estados Unidos lo que se necesitaba era alguien como Trump que tuviera la fuerza para poder de alguna manera convertirse en un enemigo del corporativismo político y la lentitud de la política americana y que se enfrentara y tuviera el coraje para enfrentarse a la economía china a la cuestión de la falta de trabajo en Estados Unidos apoyar a los trabajadores a ver Trump la tenía muy clara pero en el caso de Milley siendo economista y siendo que todo el mundo cree que el problema económico el problema de Argentina es económico no lo es pero todo el mundo cree que es económico el traje de economista viene perfecto te voy a hacer la última que esto parece una percepción personal siento que esta última campaña hay otro digamos factor que está jugando que son todas las redes sociales la inmediatez el tema de TikTok YouTube Shorts que vos entras y en dos minutos tenés yo personalmente creo que Milley tenía mucho más tiempo que nosotros al no estar en funciones para ir a programas y eso y por ahí tuvo mucha más presencia en ese tipo de medios o por ahí me lo mostraba a mí mi algoritmo que está que uso mucho esas redes esas plataformas digitales vienen a cambiar un poco la forma de hacer política o de hacer marca en general viene a cambiar todo o sea la forma de hacer política no es que hay una forma de hacer política hay medios a través de los cuales vos haces política el hecho de que ninguno de los otros candidatos haya podido utilizar TikTok de la forma que lo usó Milley indica que evidentemente en el equipo de los otros candidatos no había gente que estaba tan afilada como para utilizar los medios la política utiliza todos los medios que puede para poder comunicar ahora muy buena esa pregunta porque ya apó a los que hicieron el TikTok ¿por qué? porque fue inmediato fue rápido tenían el idioma el candidato se presta para eso o sea la figura del rebelde la figura de este forajido la figura de este outsider se presenta como que casi es un nativo para TikTok y las redes ¿viste? y yo con todo respeto diciendo una cosa cuando estás en campaña todos tienen tiempo cuando estás en campaña todos tienen tiempo todos tienen tiempo para ir a un panel todos tienen tiempo para hacer un TikTok todos tienen tiempo para eso y si no le dedicaran tiempo es porque consideraban de que verdaderamente Milley no iba a ser una amenaza eso es un error ¿se lo subestimó a Milley? sí no tengo duda se lo subestimó en distintos momentos en distintos grados oigo en distintos momentos en distintos grados al principio todo creo que se lo subestimó un montón cuando sacas el 30% creo que uno de los bandos políticos se asustó un montón el otro dijo esta es mi oportunidad porque contra este que no tiene que no tiene hechos que no tiene fuentes que no tiene credibilidad yo voy a poder y no pudo o sea la realidad fue mucho más fuerte la realidad y la esperanza fue mucho más fuerte que cualquiera de las otras cosas y cuando digo esperanza no estoy dándole un voto a Milley de que le va a salir bien estoy simplemente aludiendo a algo que es muy importante en branding que es vos tenés que poder despertar la ilusión de que la promesa que vas a dar la vas a cumplir y eso es un discurso que necesita ser una marca la marca necesita involucrar la marca necesita sentir de que vos vas a verte transformado y eso si bien en otras marcas de fabricantes es muy difícil escalar a la transformación en política se escala rápido porque estamos todos en juego todas nuestras dimensiones están en juego no está la dimensión consumo en juego está todo está quien soy en juego mi pertenencia en juego va a ser la última nosotros hicimos un capítulo sobre identidad verbal de la marca que todavía no salieron pero bueno uno de esos dentro de la identidad verbal uno de los capítulos que tocamos fue el tema del banco de palabras sí y bueno aprovechando que hubo Miguel y participó de tres debates ese banco de palabras fue utilizado en los debates lo utiliza en general un candidato para vos presidencial yo soy sincero lo poco que vi de los debates me parecieron pobres en qué sentido yo creo que estaban todos muy coacheados lo cual es bastante lógico o sea hoy ha sido una inconsciencia no llegar coacheados al debate creo que fueron poco creativos y lo que creo que fueron poco auténticos o sea cada uno jugó una postura que me pareció que era poco auténtica frente a lo que se necesitaba en un lo que para mí se necesitaba un debate de este tipo que se necesitaba un debate duro serio hablemos de lo viste y me parece que se quedaron girando no sé si se usó un banco de palabras no lo detecté pero Milley utilizó palabras muy muy interesantes a lo largo de la campaña seguramente tenga mucho que ver con la forma de hablar de él lo cual está fenómeno pero si fue la forma de hablar de él y si todo coincidió bueno vamos para arriba o sea le funcionó en ese sentido la marca fue un éxito y desde todo punto de vista de las cosas que hemos venido analizando nosotros se cumplió muchísimo de lo que venimos analizando no habíamos hablado del enemigo pero si hablamos de otras cosas un poco por arriba y lo que nos dio esto de Milley la oportunidad de poder bajarlo un poco a tierra el domingo de las elecciones ellos se habían dado una vuelta salieron una vuelta y salí a la calle en un barrio y todos los carteles de vida pública estaban colonizados por una campaña de la revista de noticias la revista de noticias la noticia de Pontevecchia es una noticia es una revista política que tiene un corte medio sensacional también es un poco border siempre tiende a como se llama ser un poquito disruptivo y en la tapa de la revista de noticias que la vamos a mostrar tenemos la cara de Milley mirando de frente a cámara con un gesto de un grito en donde la cara está deformada y realmente está como convulsionada el título de la revista alude no me acuerdo exactamente cuál es el título pero ya va a aparecer cuando hagamos el clip cuando pongámoslo en cámara digo hace una descripción de que Milley es un líder inestable o sea la cabeza del líder inestable esto apareciendo el domingo de la votación y a mí me pareció un poco de mal gusto porque me parece que en el fondo es aludir al sesgo de imprimación o sea predisponer a alguien a que actúe de una determinada manera o que tenga una determinada opinión con lo cual me pareció de muy mal gusto muy mal gusto democrático ético si se quiere ahora con un resultado en la mano de un 55-45 más allá de los pequeños decimales en juego digo la gente al ver la tapa de la revista noticias que habrá interpretado interpretó porque estaba frente a un líder inestable o interpretó que estaba frente a alguien como ellos que estaban absolutamente indignados y hartos de la situación que estábamos viviendo 55-45 no sé el resultado pero me animo a pensar de que si Fontevecchia verdaderamente estaba pensando de que iba a poder torcer un poquito Fontevecchia perdón vos sabés la postura política que tenés Fontevecchia se declaró creo yo por lo que escuché y estoy hablando sin saber aclaro hablando sin saber tengo entendido de que había recomendado votar a alguien con un poco más de control y de menos inestabilidad no sé así que esa nos quedará una perlita no lo vamos a saber nunca